¿Qué te hacía la linda vos? ¡Pokemon! ¡Vamos a calmarlo! Pikapi, Pikachu, Pikatika, Pikachu, Pikatika, Pikachu, Pikatika, Pikachu, Pikatika, Pikachu, Pikatika, Pikachu, Pikatika, Pikachu Palmas arriba, palmas arriba, Squero, Squero Por detrás, 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 por detrás Agachate que se ve, agachate que se ve, como rebote ese culo, como rebote ese culo, como rebote ese culo Pokémon, 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 echate eso pa'ca, pa'ca Pokémon, 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 echate eso pa'ca, pa'ca Y mueva, y mueva, y mueva esa burra mueva Y traje el pika, pika, pika chia Pika, pika, pika chia Tuvo los solteros con las manos bien arriba haciendo palmas, palmas Tuvo los solteros con las manos bien arriba haciendo palmas, palmas No te miro ni te copio, tengo estilo propio A la gilada ni cabida la miro desde arriba Vamos a calmarlo DJ Luciano El campo de como Goro Rivadavia Sonido Mixer Sony